La siguiente pregunta que llegó a la doctora en nuestra página BienestarDC.com dice así Doctora, un saludo y gracias por educarnos. En estos momentos no tengo pareja, pero quiero saber cómo reconocer si alguien tiene una enfermedad de transmisión sexual. Me aterro a tener pareja ahora con tantas enfermedades que se oyen. Gracias por su ayuda. Bueno amiga, es importante entender que cuando nos informamos, nos educamos, pero también cuando tenemos la asertividad con nuestra pareja, hace que no tengas que tener miedo de tener pareja. Lo que tienes que tener es la información adecuada, pero también la asertividad para poder de pronto con esta pareja, entre los dos, hacerse un examen de enfermedades de transmisión sexual. La única manera de saber si tenemos una enfermedad de transmisión sexual es a través precisamente de un examen para ver si tenemos el VIH, si tenemos alguna infección de transmisión sexual. No hay otra manera. Entonces, claramente las enfermedades de transmisión sexual, pues muchas de ellas no muestran síntomas. Entonces hay muchas personas, pues sí, tú la ves normal, son personas que se ven pues sanas, saludables, pero que pueden tener una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, fíjate cómo es importante que si estamos conociendo a alguien, ojalá pudiéramos tener la madurez para los dos decir, mira, para que tú estés tranquilo y yo estar tranquila, hagámonos una prueba de enfermedades de transmisión sexual. Algunas veces las enfermedades de transmisión sexual presentan síntomas que son visibles o que son notorios y que allí es donde podemos también buscar ayuda profesional, ¿verdad? Ya sea porque tú los estás sintiendo o porque piensas que la otra persona o estás viendo que la otra persona los tiene. Como dolor, hinchazón en el área genital, protuberancias que no estaban allí, salpullidos, también picazón o sensación de dolor, dolor al orinar o ardor al orinar, una descarga, muchas veces el pene, un fluido o a nivel vaginal. También el flujo de un olor o de un color que es diferente a lo que estamos acostumbrados y habitual. Es sangrado también a nivel genital, pero recuerden, no siempre estos síntomas son enfermedades de transmisión sexual. También pueden ser debidos, por ejemplo, a una infección urinaria, pueden ser debidos a una infección vaginal. Entonces, lo primero, acudir al médico si tienes estos síntomas. Pero también, si tienes esta nueva pareja o vas a conseguir una nueva pareja, el poder hablar de estos temas debería ser algo que implique confianza, madurez y responsabilidad. Y hoy en día, no tienes por qué preocuparte. Precisamente, esta nueva en BienestarDC.com puedes entrar, pero también en la página que voy a poner a continuación al lado de este video, que tiene que ver con qué, con que las residentes de DC, de Washington DC, pueden hacerse la prueba en la comodidad de sus hogares. Pueden pedir de manera gratis y a domicilio un kit para hacerse pruebas de VIH o enfermedades de transmisión sexual. Desde la comodidad de su hogar, solo tienen que ordenarlo para hacerlo. Es totalmente confidencial. Vamos a poner la información al pie de este video para que tú y todos tus amigos y amigas puedan hacerse estas pruebas y tener una sexualidad responsable y de manera tranquila. Un abrazo lleno de amor y recuerda cuidarte por ti y por los seres que amas.